Y para el chorón nos vamos compadre, con este ritmo, de los soledades del norte. Escucha la lejanía, el eco de un acordeón, que repica en el museo. Y va amaneciendo el día, que repica en el museo, y va amaneciendo el día. U-lo-le-lo-le, u-lo-le-lo-la, u-lo-le-lo-le, u-lo-le-lo-la. Quiero amanecer, quiero, y amanecerá, quiero, quiero amanecer, quiero, y amanecerá. ¡Aquí chiquillos! ¡Ritmo, ritmo! Se escucha la lejanía, el eco de un acordeón, se escucha la lejanía, el eco de un acordeón. Que repica en el museo, y va amaneciendo el día. Que repica en el museo, y va amaneciendo el día. U-lo-le-lo-le, u-lo-le-lo-la. U-lo-le-lo-le, u-lo-le-lo-la. Quiero amanecer, quiero, y amanecerá, quiero. Quiero, quiero amanecer, quiero, y amanecerá, quiero. Quiero amanecer, quiero, y amanecerá, quiero. Quiero amanecer, quiero, y amanecerá. ¡Hállate! ¡Aquí chiquillos! Hasta las seis de la mañana no vale Ulole lole, ulole lola Ulole lole, ulole lola Quiero amanecer, quiero y amanecerá Quiero, quiero amanecer, quiero y amanecerá Quiero, quiero amanecer, quiero y amanecerá Quiero, quiero amanecer, quiero y amanecerá ¡Eso! Quiero, quiero amanecerá Quiero, quiero amanecerá Quiero, quiero amanecerá Quiero, quiero amanecerá ¿De quién la podía querer? Al otro día la encontré en la catedral Me la acerqué para decirle no sé qué Y la muchacha con la sombra viajaré No me molesté, yo con lo conozcote Que chasco yo me quedé Cuando fui a la cajita Porque yo me enamoré De una mujer sin igual Y al final me resultó Se me llené Se me llené Se me llené La misma que me insultó Fue la que me equivoqué Porque yo me equivoqué ¡Eso! 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 Que chasco yo me chefe Cuando fui a la cajita Porque yo me enamoré De una mujer sin igual Y al final me resultó Se me llené La misma que me insultó ¡Vuela que me equivoque! ¡Ah, sí, compadre! Si te vas de mí, por otro querer Si vas a dejarme, vete de una vez Pero no te olvides que aquí te estaré esperándote Adiós, 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 que te vaya bien Mi amor, mi amor, que te mache un rayo Que te pise un parro, que te mache un tren Adiós, 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 que te vaya bien Mi amor, mi amor, que te mache un rayo Que te pise un parro, que te mache un tren ¡Eh! ¡Eso, tío! ¡Mismo, rico! ¡Eso! Si te vas de mí, por otro querer Si vas a dejarme, vete de una vez Pero no te olvides que aquí te estaré esperándote Adiós, 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 que te vaya bien Mi amor, mi amor, que te mache un rayo Que te pise un parro, que te mache un tren Adiós, 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 que te vaya bien Mi amor, mi amor, que te mache un rayo Que te pise un parro, que te mache un tren ¡Hora! ¡Hora! ¡Así verás! ¡Anda, ternera, ternera! ¡Añá! 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 ¡Ister, ternera! ¡Añá! 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 Que te vaya bien, mi amor, mi amor Que te mate un rayo, que te pise un carro Que te mate un pecho Y te va mi mumbia Que lo que vas a hacer, que para no llegar Que ya no tome más, que porque era salito Que por qué no llame, que llegue tarde ya Que ya no se me ve si no es amanecida Con ese repitarme voy a trabajar Y todo es un suficio Que voy a contestar, ya no puedo hablar Porque me canta el ruido Que voy a contestar, ya no puedo hablar Porque me canta el ruido Me tiene el ojo todo el día Con esa cantaleta Me tiene el ojo todo el día Con esa piedra suelta Me tiene el ojo todo el día Con esa cantaleta Ya muévete pa'ca Ya muévete pa'ya Me tiene el ojo todo el día Que lo que vas a hacer, que para donde vas, que ya no tomes más, que porque nada Me ha salido Que por qué no llame, que llegue tarde ayer Que ya no se me ve si no es amanecida Con ese repitarme voy a trabajar Y todo es un suficio Que voy a contestar, ya no puedo hablar Con ese repitarme voy a contestar, ya no puedo hablar Me tiene el ojo todo el día Con esa cantaleta Me tiene el ojo todo el día Con esa piedra suelta Me tiene el ojo todo el día Con esa cantaleta Que muévete pa'ca Que muévete pa'ya Me tiene el ojo todo el día ¡Toma de verbo! Ayer vine a casa Me golpeé la puerta Mal vez que nadie salía Me fui paseando las piedras Por el camino pensaba Que habrá sido de mi amor Si sabía que yo venía A sacarla alrededor Donde andará la que quiero Un mal pensamiento tengo Estaré enfermo por otro En la duda que me llevo Donde andará la que quiero Un mal pensamiento tengo Estaré enfermo por otro En la duda que me llevo Hoy he venido a tu casa Al fin te vine a encontrar Si tuviera lo que pensaba Ayer cuando yo no estaba No me calles En celos míos Fueron celos de un instante Hasta ahora que estás conmigo Ya no quisiera borrarte Donde andará la que quiero Un mal pensamiento tengo Estaré enfermo por otro En la duda que me llevo Donde andará la que quiero Un mal pensamiento tengo Estaré enfermo por otro En la duda que me llevo Vaya mamá Vaya mamá Cada vez, cada vez que te veo Que te veo, que te veo pasar Cada vez, cada vez que te veo Que te veo, que te veo pasar Se me llena, me ha brillado Tome, tiembla, la piedra Me dan ganas de gritar Para mí eres todo yo por ti Y de amor Me vas a matar Y eso A vacilar con la morenita Ay, morenita, tú eres bonita Y yo tu amor quiero conseguir Ay, morenita, quédeme mucho Yo sin tu amor no puedo vivir Ay, morenita, tú eres bonita Y yo tu amor quiero conseguir Ay, morenita, quédeme mucho Yo sin tu amor no puedo vivir ¡Fuera! Cada vez, cada vez que te veo Que te veo, que te veo pasar Cada vez, cada vez que te veo Que te veo, que te veo pasar Se me llena, me ha brillado Tome, tiembla, la piedra, me dan ganas de gritar Para mí eres todo yo por ti Y de amor Me vas a matar ¡Eso! Ay, morenita, tú eres bonita Y yo tu amor quiero conseguir Ay, morenita, quédeme mucho Yo sin tu amor no puedo vivir Ay, morenita, tú eres bonita Y yo tu amor quiero conseguir Ay, morenita, quédeme mucho Yo sin tu amor no puedo vivir Ay, morenita, tú eres bonita Ay, morenita, tú eres bonita Y yo tu amor quiero conseguir Ay, morenita, quédeme mucho Yo sin tu amor no puedo vivir Ay, morenita, tú eres bonita Y yo tu amor quiero conseguir Ay, morenita, quédeme mucho Yo sin tu amor no puedo vivir ¡Eso!